Música Dimensión con Dionisio Gutiérrez Música Aproximadamente el 50% de la población mundial es menor de 30 años Y en Latinoamérica el 55% de la población tiene 30 años o menos Esta es la generación del millennial Los millennials son jóvenes nacidos entre 1984 y 1994 Hoy tienen entre 19 y 29 años de edad El 9% de los millennials a nivel mundial viven en nuestra región Son confiados, autoexpresivos, liberales, alegres y abiertos al cambio Incluyentes y tolerantes con la diversidad Siempre buscan estar conectados Esta es una generación marcada profundamente por las redes sociales La Global Millennial Survey 2014 Una encuesta que se realiza en 27 países de América Latina Estados Unidos y Europa Occidental Nos da algunas características de esta generación El 72% de los jóvenes de esta generación Piensa que tiene la oportunidad de convertirse en emprendedor El 65% cree que puede marcar una diferencia en su comunidad local El 60% piensa que la educación debe ser una de las principales prioridades de su gobierno Y el 44% ve a la pobreza como el problema social más importante que enfrenta el mundo Estar conectado es parte de su rutina El 80% dice tener un smartphone Y el 45% posee una tablet Un 33% respondió que la tecnología móvil ha transformado la manera en que trabaja Un 53% considera que ha transformado cómo accede a las noticias Y un 49% afirmó que ha transformado de forma significativa la educación y la investigación Ser es hacer Están dispuestos a cambiar su país Disfrutan la libertad Libertad de tocar, explorar, experimentar Sentirse relajado, libre de estrés Optimista, emocionados Buscan divertirse, no sentir presión Sentirse a cargo Sentirse victorioso Hoy en Dimensión Abordamos la importancia de conocer y entender a las nuevas generaciones Bienvenidos a Dimensión Hoy vamos a hablar de un tema fascinante Se trata de entender a las nuevas generaciones Suena fácil Pero van a ver ustedes lo complicado que es Sobre todo para los que serían de la generación de baby boomers Dicen Estados Unidos que son los que tienen entre 50 y 60 y no sé cuántos años Para hablar de este fascinante tema tenemos con nosotros a Stephanie Falla Asesora sobre Educación y Tecnología Profesora Universitaria Mónica De Celaya Consultora Senior para Latinoamérica de Franklin Coving Es catedrática universitaria también Carmen Lucía Cordón Psicóloga Clínica de Adolescentes y Adultos Realizó una investigación acerca de voluntariado y orientación vocacional Carla Ruiz Cofiño Directora Digital de la empresa Milkan Cookies Experta en Tecnología y Comunicación Y Pablo Estrada Experto en Redes Sociales Catedrático Universitario y Conferencista Cofundador y Director Comercial de la empresa The Influence Bienvenidos a Dimensión Gracias Eso de entender a la nueva generación Probablemente estamos en uno de los momentos de la historia de la humanidad En que hay una diferencia más grande en la velocidad a la que ha caminado la evolución Los avances tecnológicos, la era de la información, etc. Y que padres e hijos tienen una separación mucho más grande De lo que tuvimos las generaciones más grandes con nuestros padres y abuelos Esa brecha presenta una serie de retos, de problemas y de oportunidades también ¿Cuáles son los elementos que creen ustedes que están haciendo que el mundo camine tan rápido Y que estén cambiando, sobre todo los jóvenes, a la velocidad que lo están haciendo? ¿Quién se anima? Yo creo que es la sobredosis de información Hay una frase que a mí me encanta que dice que el mundo se mueve tan rápido Que generalmente una idea es interrumpida por dos personas o más que ya la están haciendo Entonces es obvio Un ser humano promedio recibe más de 2.500 impactos de una marca al día Y al final del día recuerda tres Estamos en una sobredosis de información Y lo primero que hace un bebé es ver un iPad al nacer O los primeros recuerdos que tiene Incluso Steve Jobs tenía una filosofía De que cuando realizaba un producto Lo primero que tenía que hacer era que lo probaran los niños Y si funcionaba, salía al aire Y es prueba de eso Denle un iPad a un recién nacido al año y lo entiende Entonces yo creo que el principal reto es ¿Qué hacemos con esa sobredosis de información? Y cómo esta gente procesa todo 10 veces más rápido ¿Y cómo es sobredosis? ¿Eso es bueno o es malo? A ver, ahorita que decías el tema de Steve Jobs También hay un artículo del New York Times Que dice que Steve Jobs no tenía iPads en su casa para sus hijos ¿Verdad? Es bien interesante Yo creo que de alguna manera Todos los que trabajan en tecnología Saben todos los beneficios que tiene Y es cierto Yo tengo una visión de chicos mucho más empoderados hoy día Chicos que tienen claro que si ellos se proponen algo lo pueden lograr Y eso de alguna manera es porque están mucho más informados Totalmente Lo único es que sí tenemos que tener un poco de claridad Los padres, tal vez de las generaciones que vienen Que ya no son jóvenes adultos Sino que de los adolescentes ¿A qué edad los estamos exponiendo a este montón, a este universo de información? ¿Y qué tanto estamos mediando nosotros también esa información? Porque esta información sin mediador y sin orientación puede ser una bomba también Voy a intentar dar una rapidísima definición Por lo que he leído, escuchado, visto De lo que más o menos son las nuevas generaciones O sea, son todo este grupo de jóvenes Que dan la apariencia a los viejos de ser bastante distraídos Que piensan en muchas cosas al mismo tiempo Que están haciendo cuatro o cinco cosas distintas al mismo tiempo Están bastante más alejados de la religión O sea, cada vez hay menos jóvenes activos O participando en algún tipo de religión Cada vez están más indiferentes hacia la política Es más, les gustan cada vez menos los políticos Y tienen buenas razones para que eso así sea También se están alejando de instituciones como el matrimonio Cada vez se casan menos jóvenes Luego estamos viendo que no les gustan Digamos, las estructuras muy rígidas De autoridad o jerárquicas No les gusta que todo sea muy informal Muy horizontal Donde básicamente no hayan jerarquías Y que haya mucho espacio, mucha libertad Que los dejen ir a su aire Y cada quien usando su propia creatividad Les encantan los medios digitales Cada vez leen menos No saben escribir Las nuevas generaciones El tipo de educación que están recibiendo Les da una característica Que no han desarrollado la habilidad De redactar Con argumentos de fondo Y hacer cosas de fondo racionales Son muy confiados los jóvenes de hoy Sobre todo apachan botones en las computadoras Y están haciendo incluso transacciones Donde hay absoluta confianza Y bueno, aprenderán con los errores En fin, ese es el tipo de esquema que tiene la juventud Lo que no se sabe es Qué resultado nos va a dar esto con el tiempo Porque esto es algo nuevo O sea, yo estoy seguro que van a salir muchas cosas buenas y positivas Y también van a haber consecuencias Que habrá que ir monitoreando Graduando Para que al final Todo esto sea positivo ¿Son más o menos así las nuevas generaciones o no? Yo me atrevería a decir Que es importante también Tener en cuenta Cuáles son estas nuevas generaciones A las que nos estamos refiriendo Por un lado Está una nueva generación Que todavía está estudiando Que está en la primaria Que está en el bachillerato Y que está incluso todavía en la universidad Y no podemos decir Que son las mismas generaciones Los que están en la universidad A los niños que vienen de 3, 5 años Y que se están exponiendo cada vez a las nuevas tecnologías Como no es lo mismo tampoco Estas nuevas generaciones Nuestra generación La verdad que nosotros hicimos como este salto De conocer el internet De estar más expuesto a los medios digitales O incluso trabajar dentro de esta nueva Como bien lo dice Falta, no nos gusta la jerarquía En determinadas cosas Nos gusta más el trabajo en equipo Nos gusta trabajar en pro De algo que suenará Quizás tan idealista Pero que si en este panel Lo ponemos a prueba Todos queremos cambiar el mundo Esta nueva generación Tiene una percepción De que las cosas pueden cambiar ¿Por qué? Porque no nos gusta La herencia que hemos tenido De las generaciones anteriores Que también nos están cuestionando Y que nos dicen Pues no tienen tantos espacios Pero ¿qué pasa? La diferencia la hizo el internet Al darnos también Espacios más abiertos Más colaborativos Y que incluso nos abrieron la mente A poder trabajar con otras personas En otra parte del mundo Es una cuestión colectiva Es tratar de modificar A partir también de los accesos A la información Como bien lo dices tú Y creo yo Que es muy importante también El tema de los valores Que es también en parte Lo que tú mencionabas ¿Verdad? Es tener esta conciencia Como adultos Como niños Y como estas generaciones Que estamos formando Desde estos puntos de vista Creo que somos una generación de cambio Mónica Creo que una de las grandes cosas Que hay que pensar Es que bueno Dado que hay un mundo Que está rodeado De tanta abundancia De información Como ustedes decían Bueno ¿Cuáles son esas habilidades Esas competencias Esas capacidades Que necesitamos desarrollar En los jóvenes A lo largo del tiempo Porque en realidad Han cambiado Probablemente antes Lo que una persona Tardaba en hacer una investigación Leyéndose una enciclopedia En la biblioteca Digamos A pasar algo Que lo puedo tener Con un clic Y tengo 200 fuentes De información Que me hablan sobre esto Va a requerir Distintas capacidades Y algunas veces Pretendemos enfrentarnos Al proceso de aprendizaje O al proceso de crecimiento Y de preparación Para la vida Probablemente de la misma manera Que se enfrentaban Generaciones anteriores Creo que tú mencionaste algo Y es que Las generaciones jóvenes Son apasionadas O sea Si algo los enciende Y colocan su energía No hay quien los pare Y creo que eso Es una gran bondad Que podemos encontrar Dentro de la gente joven Entonces la pregunta es ¿Cómo consigo yo Que esa persona Se haga responsable De su propio proceso De crecimiento Y formación Pues guiado Por estas otras personas Que le harán más fácil Caminar por este camino Pero al final Si él se adueña De este proceso Literalmente Podemos observar En los próximos años Exponencialmente ¿Verdad? Cómo un ser humano Puede llegar a impactar En su entorno De una manera intensa Tenemos que ir a publicidad Y regresamos en un momento Para seguir en dimensión Con Entendiendo a las nuevas generaciones Bienvenidos a dimensión Entendiendo a las nuevas generaciones Aquí nos va a faltar tiempo hoy En todo caso Hablábamos de esa energía Que hay en la juventud Del potencial que tienen En fin De toda esa carga positiva Que el problema En todo caso Está en ver Cómo se administra Se dirige Para que tenga Un final feliz Para que tenga Un camino feliz Y ahí tal vez Quisiera escuchar Digamos Las serias amenazas Los obstáculos Y los problemas reales Que hay Porque no todo es Alegría y optimismo Hay cosas del mundo Un mundo muy complejo Especialmente en esta era Que estamos viviendo Que presenta Grandes desafíos Y solo Perdón Un segundo Solo quisiera decir Que el tema de administrar Hay que tener cuidado Digamos Cuando uno lo menciona Porque a veces sonaría Como que Controlar Y más bien Es cómo los liberamos Cómo liberamos Ese potencial La administración Debe ser personal Que cada quien aprenda Correcto Administrarse a sí mismo No pues yo les quisiera Compartir que ahorita En septiembre Tuve la oportunidad De ir a una reunión Que hacen las Naciones Unidas Que es para hacer Se llama el foro De gobernanza del internet Entonces Y dentro de todos Los temas que se hablan Y todos los expertos Que vienen de alrededor Del mundo Para hablar sobre el tema El más importante Fue el tema De las nuevas generaciones Y de cómo nosotros Podemos hablar De la construcción De un mejor De un mundo mejor De tener igualdad De haber inclusión Si no les ponemos Atención a estas nuevas generaciones Entonces exactamente El tema que estamos hablando acá Fue el más importante De este foro Que era toda una semana Ocho horas al día Estaba hablando Diferentes temas Y la conclusión Y la conclusión Era súper interesante Porque es Ahorita nos estamos Enfocando mucho En qué es Lo que ellos No están haciendo O que si no están Escribiendo bien O sus habilidades Para relacionarse Y a mí me gustaba Mucho una cosa Que tú decías Fuera del aire Que es Cómo nosotros Los estamos analizando A ellos Desde nuestros valores Y cómo nosotros Vivimos en nuestra generación Pero entonces El punto Donde mirábamos Una solución Y donde tenemos Que todos Tenemos un rol Es que ahorita Con todo este tema De la tecnología Y las redes sociales Y todo Y tú decías Bueno es que no podemos Darles acceso a esto Antes de cierta edad Hasta que tengan la madurez Pero el tema No es la madurez Que ellos tengan Sino que les tenemos Que dar acceso Cuando nosotros Estemos listos Porque el acceso Lo van a tener Y entonces Todos los que tenemos Más de 25 años Para arriba Por decirlo así Deberíamos ser Más conscientes Que nunca Que nosotros Formamos parte De este gap Que hay Y tenemos que ser Como guías Al final Y antes de que Pablo Arranque El tema es Claro Los jóvenes Quieren hoy Mucho espacio Y mucha libertad Pero eso tiene que ir Acompañado de responsabilidad Porque si no Entonces se crean Unas disfunciones Que tienen consecuencias Muy graves Y ahí es donde está La distorsión O sea La juventud Está buscando eso Demasiado espacio Libertad Todos los privilegios Y todos los derechos Pero y donde están Las responsabilidades Cuanto de todo eso Se lo están pagando Ellos mismos Etcétera A mi me encanta Esta carta De una madre Que busquenla Si la pueden buscar En internet Es una mamá Que le hizo un contrato A su hijo Y le dice Este celular Es mío Yo lo pago Y estos son Las reglas Para que tú Lo puedas tener Pero lo más lindo De esta carta Que de verdad Todas las personas Que nos estén viendo Yo les suplico Que la busquen Y la lean Esos son los consejos Que le da Y le explica Por qué nunca Tienes que subir Una foto tú Desnudo En internet Por qué nunca Tienes que hablar Mal de alguien Entonces un montón De consejos Que además de ser De la vida No eran solo Para tecnología Sino de la vida Yo creo que No debería haber Ningún papá Entregando algún acceso A estas tecnologías En un contrato así Sí, Pablo Pero pues A mí me gustaría Hablarle a los padres De familia Que escuchen esto Porque Yo tengo 26 años Pero empecé a emprender A mis 16 años Y en el colegio Yo solo me gradué No salí en el acto De graduación Del colegio Porque El maestro De matemáticas Bueno Se inventó Que no había ganado Porque nunca le gustó Como yo pensaba Yo toda la vida Fui artista Y atleta Y en verdad El colegio A mí me nubló De mis sueños Pero La vez hay dos Por la familia Que tengo Y por la energía O por algo Pues logré salir adelante Pero a mí toda la vida Me diagnosticaron Con Que la persona Ultra ansiosa Porque lo soy Pero porque tengo energía Y porque soy feliz Y con diagnóstico De bipolaridad Que no me dijeron Era el cliente perfecto De los psicólogos Y así pasé Ocho años De mi vida Y a los 24 años Me di cuenta Que estaba en mí Tiré los medicamentos Por la ventana Estaba en Madrid Y empecé a entender En verdad De qué estaba hecho Y qué es lo que yo podía lograr Y yo creo que Bueno Investigué muchísimo Pero lo que concluí Es de que el sistema educativo Lo que hace Es que nubla A las personas De su verdadera Verdadera creatividad Hay una frase Que dice Que el 95% De los humanos Que nacen Son creativos Y al final Del colegio Quedan 5 Y después Menos del 1% Porque los demás Son locos O andan afuera borrachos Yo tengo 10 mil cosas Que quiero decir A ver Arranca Sí, gracias Es que creo que Nos diste un material Bien importante Primero yo sí creo Totalmente De acuerdo contigo Que el sistema educativo Está Obsoleto Obsoleto A lo que los niños Están necesitando Y requiriendo La otra cuestión Es que Tengo dos ejemplos Básicamente Yo trabajo mucho Con jóvenes En la clínica Y tengo Todo el tiempo Widows Que siento Que tendrían Todo el potencial Y en el colegio Ya están diciendo Que tienen déficit De atención Y no han podido Entender De qué manera Este niño Aprende mejor Otros niños Con serios problemas Con la autoridad Que también Es algo que tenemos Que abordar Pero hablando De este poder Y de esta pasión De las generaciones He tenido chicos En la clínica Que lo que quieren Ser Es ser famosos No les interesa Si lo van a hacer A esto o aquello Pero es que Tienen tanto acceso Y están Digamos en términos De globalización Pensando que Todos los sueños Se pueden hacer realidades De una manera Muy ingenua Diría yo Que lo que quieren Es ser famosos Y tienes que hacer Todo este Este Un poco como Como cavar Para que ellos Puedan encontrarse A sí mismos Y eso es De los papás Y tengo este otro ejemplo De un chico En el voluntariado Que me decía Yo al principio Empecé a ir al voluntariado Porque qué bonito Encontrarme con mis amigos Y todo Pero en eso Me volteé Y me di cuenta Que estábamos haciendo Grandes cosas Sin adultos Que todo esto Que estábamos haciendo Era desde el poder Y la pasión De los jóvenes Y esa sensación A mí me habían dicho Que yo tenía que tener Una carrera Que yo no podía Hacer las cosas Por mí mismo Si no seguía Ciertas reglas Resulta que sí puedo Entonces ese empoderamiento Es bien interesante Y volvemos otra vez Al tema De cómo en la medida En que los papás No usamos la tecnología Como una manera De ser niñeras Para nuestros hijos Y entonces aquí tienes Ya no me vas a molestar Sino que es algo Que va a funcionar Como también una manera De crecer Y de conocernos A cada uno Y una cosa Solo quisiera agregar Porque a veces Hablamos mucho De padres de familia Yo creo que el mensaje No es para los padres De familia Es para todos los adultos Que realmente Estamos interesados En construir una mejor sociedad Porque no tenemos Que esperar a ser La mamá de este adolescente Para guiarla Dentro de la tecnología O sea yo puedo ser Yo puedo ser un adulto En el que me estoy Porque vemos Los comportamientos Que no son correctos Y como todos Nos tenemos que convertir En guías Adentro de la sociedad Porque vamos a tener Mucho más impacto Personas Influenciando a otros jóvenes Que a nuestros propios hijos Vamos a ver O sea que todo Se tenga acceso Se tenga acceso a todo Sin pagar el costo O como para echar un botón Y eso tiene mucho que ver Con lo que se está viendo También en el mundo Ustedes hablan De la era de la información Y el internet Pero solamente la tercera parte De habitantes del planeta Tiene acceso a internet O sea Acabo de ver recientemente Uno de los proyectos de Google Que son estos globos Que van a estar volando Hace 65 mil pies de altura Y le van a dar En los próximos 8 o 10 años Señal de internet A 4 mil millones De seres humanos Claro Eso es una gran oportunidad Que también trae Tremendas amenazas Y temas Pero el tema de los jóvenes Hay varios temas Que preocupan Un aumento importante En el consumo De alcohol y drogas La epidemia del siglo XXI Están hablando De que ya es la depresión El aumento de consumo De antidepresivos Ansiolíticos El aumento En el índice de suicidios Y esto se ve Sobre todo en la gente joven Hay más o menos 300 millones de personas En el mundo Entre 15 y 24 años Que no estudian Ni trabajan Se estima Que 74.5 millones De jóvenes De las mismas edades Estuvieron desempleados Durante el 2013 Un millón más Que en el 2012 O sea Realmente Hay muchas cosas positivas Por eso yo hablaba De administrar la energía Y esa administración Es personal Cada quien tiene que Encontrar el camino Pablo dijo Yo un día me di cuenta De que era lo que yo podía Tirar las pastillas Por la ventana Y él tomó La decisión De que hacer con su vida Pero eso es porque Alcanzó un grado de madurez Que se le dio la experiencia Pero hay temas Pero hay temas que son importantes El sistema educativo Es obsoleto O sea El ser humano de hoy Ya no necesita No puede sentarse X número de horas al día En una silla Escuchando a una persona hablar El modelo educativo Se está hablando En las universidades Más importantes del mundo Está caminando Algo más experimental Algo con lo que Experiencen realmente Los niños Y los jóvenes Que sea mucho más Dinámico Vivencial Y luego Dar mucho más espacio Para promover La creatividad De cada persona Y encontrar la forma En que cada uno Puede aprender Pero eso En 8 o 10 años Se está hablando De que el sistema educativo Del mundo Va a haber cambiado Vamos a ver Otro fenómeno Pero estamos en la transición Y en esta transición Hay muchos peligros Creo que hay una de las cosas Que son bien importantes Y es recordarnos Que al final El centro de todo este proceso Es la persona Entonces creo que En algunos momentos Uno está tan Se le nubla a uno La vista Con tantas tecnologías Y tantas cosas Que aprender Y al final Si una cosa Se tiene que escoger Es ese enfoque En el individuo Y recuerdo una frase El doctor Covey Estaba pensando en esto Cuando lo mencionaban Y era Si tienes que escoger Una persona En quien tú Debes de enfocarte Para poder aportar Mejorar Es en ti Y entonces Es ese descubrimiento De la importancia De la persona Lo que de alguna manera Pues mueve Estos procesos educativos Pero dos cosas más Que quisiera mencionar Muy rápidamente Uno es La formación de carácter O sea yo pienso Que probablemente En muchos casos Estamos demasiado Preocupados Por el contenido Que las personas Tienen que aprender Y tal vez Lo que más necesitamos Que aprendan Es pues esta formación Sólida de su carácter Que les va a ayudar A discernir Que les va a ayudar A tener criterio Que les va a ayudar También a conectarse Con procesos Que los van a educar Y que en algún momento Ellos con su madurez Pues van a poder tener La opción de escoger Pero creo que Uno Formación de carácter Que es clave Y que probablemente En algunos casos Pues nos distraemos Y no la enfocamos Con tanta intensidad Segundo Creo yo que Recordaba también Un estudio Que hicieron dos profesores De Olin School of Engineering En Estados Unidos En donde ellos decían Que identificando Lo que más ayuda Que un joven Se enfoque Y se entusiasme Con el proceso de educación Y mencionaba Dos o tres cosas Que tal vez Me gustaría compartir Uno era Que fuera relacionado Con su entorno Entonces este tema Del voluntariado Este tema De que al joven Le interesa Un mejor mundo Es porque Para él interesarse Quiere ponerlo en contexto Y sentir que esto Aporta Que impacta Número dos Decía Tener muy claro El objetivo O sea Por qué lo estoy haciendo Y número tres Que fuera eminentemente Práctico Entonces Esos tres elementos Probablemente son De las cosas Que las instituciones Educativas Que no podemos decir Que todas se quedaron atrás La verdad es que No Verá Sé personalmente Que hay algunas Que se mueven A gran velocidad Pero El reto es grande Y probablemente Es importante Recordar este balance Entre el cómo Y entre la profundidad De la persona Tenemos que ir a publicidad Y volvemos Para seguir en dimensión Con Entendiendo Las nuevas generaciones Bienvenidos Seguimos en dimensión Con el tema Entendiendo las nuevas generaciones Algo maravilloso De la tecnología Y sobre todo A la velocidad A la que va Es evitar Que no vaya más rápido Que la evolución personal Que seamos capaces De ir en la medida De lo posible Al mismo nivel Lo cual No es cosa fácil Esto va muy rápido Pero aún así Cuando ustedes hablan De las nuevas generaciones Es importante Insistir En que es Realmente Un pequeño segmento De las nuevas generaciones Porque uno es El acceso Que se tiene a internet En todo el mundo Y otro es El nivel de acceso Que se tiene Los que realmente navegan Como lo hacen ustedes Anda bajo el 10% De habitantes del planeta ¿Verdad? Pero una cosa Que es importante Perdón el paréntesis Es que cuando hablamos Del planeta De esos porcentajes Nos tenemos que fijar Que acá en Guatemala En Centroamérica Y sobre todo en Guatemala Aunque parezca increíble Estamos en el top 10 De más usuarios Adentro de Facebook Por los programas Que han lanzado Los operadores telefónicos O sea Ahorita cualquier persona Puede tener un smartphone Y te estoy hablando De gente de muy Muy bajos recursos Que esto es parte De la canasta básica Y pueden navegar Gratuito en Facebook Y que gracias a Dios Porque digamos Si nosotros retrocedemos A la historia Esto era imposible Es cierto Solo el 10% Tiene este acceso Pero hoy La cantidad de gente Que tiene acceso Es lo mejor Vamos avanzando Yo creo que no podemos Desde mi punto de vista No podemos decir Que las nuevas generaciones Son lo que son Por la tecnología Como tal No puedo decir Que es simplemente Por el acceso a internet Que tienen O esta información Que tienen Creo que son Muchas cosas A nuestro alrededor Y acordémonos Que la tecnología Al final Son herramientas Con las que nosotros Facilitamos nuestra forma De vida Y también Son herramientas Con las que podemos Por supuesto Crear muchas cosas Pero también hay un entorno Y todo lo que nosotros Hacemos Se traslada también A las redes sociales Se traslada también Al internet Si tenemos violencia Vamos a tener violencia En las redes sociales Si como sociedad Tenemos bullying Vamos a tener bullying En las redes sociales Si hay delincuencia Es el reflejo Es el reflejo De las sociedades Y de lo que están viviendo Entonces creo que No podemos decir Porque no hay acceso Este tipo de personas Que no tienen acceso Es muy distinto A las personas Que tienen acceso Y están influenciadas Por los que Creo que es muy distinto Lo importante Lo importante es comprender Que no se puede generalizar Por supuesto ¿Verdad? Cuando hay tanta diferencia Entre diferentes grupos De las diferentes sociedades Del mundo ¿Tú quieres decir algo Camila Lucía? Sí, es que tener acceso A internet O tener acceso A Facebook No en condiciones En donde tenés Violencia alrededor tuyo En donde no tenés Todavía educación secundaria En donde es muy distinto A tener acceso A internet y a Facebook Cuando has tenido Todas tus necesidades básicas Satisfechas Es lo mismo Ahí yo estuve investigando Un poco acerca de redes sociales Porque estoy dando conferencias Acerca de eso Y hay una línea Digamos que demoniza Un poco el internet Y las redes sociales Y dice que entonces Ya no nos estamos relacionando Con las demás personas Que hay depresión Del Facebook Incluso hay un diagnóstico De este tipo Y lo que sabe La investigación Y es un poquito De la línea que tú vas Es que aquellas personas Con tendencias obsesivas Tienden a tener adicción Al Facebook Aquellas personas Con tendencias Antisociales Van a generar Precisamente lo mismo En redes sociales Entonces Volvemos La red social El internet Per se Al final Es una herramienta Y va a proyectar De alguna manera Todo lo que viene Entonces La pregunta que usted decía Habrá estas personas Que tienen acceso a internet Pero no Sus necesidades básicas Satisfechas Hay un gap Hay una cosa Bueno Y hay otra cara De esa misma moneda Son las personas Antes de dejar a Pablo Con el lado positivo La otra cara De la moneda Que menciona Carmen Lucía Es Las personas Que han tenido acceso Al iPad Al teléfono Desde muy temprana edad Y que por eso Tienen acceso A grandes niveles De información Crean una disfunción Porque se sienten ya Con acceso Y con derecho a todo Pero resulta que El iPad El iPhone Y todos esos aparatos Que hay hoy en día Se los ha comprado Su papá O su mamá ¿Verdad? Y entonces O sea Esto crea Una serie de disfunciones Que son complicadas ¿Dónde está la responsabilidad? Hay muchos estudios Que están saliendo En este momento Donde lo que están sugiriendo A nivel de países Buscándolo de hacer Política pública Centros de investigación Y universidades Y dicen A los niños No hay que dejarlos Ver televisión Y tener acceso A nada tecnológico Antes de los dos años Y algunos van Hasta los seis años Y dicen No los dejen Y tienen sus argumentos Te voy a contar casos Que he tenido en la clínica Niños que a los cuatro o cinco años No están hablando bien Tienen el lenguaje receptivo Excelente Pero no están logrando Evocar lenguaje ¿Y qué es lo que pasa? Con el iPad Van en el carro Entonces así Ya no molestan En el carro Vamos a almorzar Y podemos almorzar En un restaurante Pero le dan el teléfono Para que el niño pueda Entonces el niño No ha explorado Su lenguaje Ya no pueden En el jardín No hacen ejercicio No la parte De relaciones internacionales No todo es color de rosa En este rol Pablo Era positivo Sí, para empezar Con algo que te puede gustar A ti Que es que un ser humano Promedio Reiza su smartphone Cada cinco minutos Eso para mí es desagradable Y otro artículo Que leí Fue que para el 2020 Una de las profesiones Más cotizadas Va a ser un rehab De tecnología Voy a tener trabajo Entonces ahora Me gustaría dar Lo positivo Y tú hablaste Las necesidades básicas Dos necesidades básicas El ser humano Es el significado Y la conexión Eso te lo da el internet El internet es libertad Y ahí está O sea El internet es como salir a la calle Eso no lo vas a poder evitar Y va a ir a acceso Hasta en cualquier rincón Del planeta Entonces ¿Qué le hay que hacer? Tener conciencia Si tú le enseñas a tu hijo A usar eso de una forma correcta Que fue lo que hizo mi padre Mi padre a los dos años Me dio una computadora Y hasta la fecha Yo no he hecho nunca nada malo Con el internet Más que cosas positivas ¿A qué voy con esto? Si regresamos a la revolución industrial ¿Qué es lo que pasaba? Trabajamos doce horas al día Vivíamos Construyendo el sueño De alguien más No teníamos vida Descuidábamos a nuestros hijos Y al final ¿Qué es lo que pasa? Los jóvenes de hoy en día Resentimos a nuestros papás Porque pueden tener mucho dinero Pero no tenemos amor No tenemos muchas cosas Que quizás son necesarias para ahora ¿Qué puede pasar ahora? Con cuatro horas de trabajo Puedes ganar el triple De lo que ganarías Trabajando en una fábrica Y en un clic O sea Mi compañía la empecé En un boxer en Madrid Y así gané una cuenta De una compañía De telecomunicaciones regional Y esa es la verdad Y después de ahí empezó todo Todo esto porque está envuelto En lo que tú tuviste En tu familia Yo creo que eso es lo que Regresando a lo que tú decías De políticas públicas Yo creo que una cosa Que es súper importante acá Es que sí deberíamos estar hablando A nivel país De tener un despertar digital Y decir ok Las redes Porque acá no se le da carro A nadie Que no tenga una licencia Y te pueden multar Si te agarran manejando Y no tienes tu licencia Y yo creo que De verdad Nos tenemos que poner de acuerdo Para poder crear un programa Que todas las instituciones educativas Nos hablemos Y generemos un pensum En el que desde chiquitos Tú llevas tu clase De despertar digital No sé si sea una buena idea Meter los gobiernos En el tema de la tecnología No gobiernos Claro que sea Tal vez una obra Puede ser peligroso A mí me gustó mucho En España Cuando pudimos meter Dentro del pensum La clase del reciclaje Entonces es algo que van Los niños Le enseñan a sus papás Y se les puede enseñar Entonces yo creo que también Todo el tema de tecnología Y de cómo utilizarla De una forma positiva Que fue lo que tú tuviste Tú tenías a tus papás Que tuvieron compu Desde los dos años Con una guía Entonces Ahora podríamos hacer esto La percepción del éxito Por otro lado No perdón La percepción del éxito Y yo lo señalas muy bien El éxito para nuestros papás Hay un video buenísimo Se los voy a pasar Lo voy a dejar aquí En el Facebook De este video Hay un video buenísimo Que explica muy bien Cómo eran las generaciones Anteriores Con relación a Qué es el éxito El éxito para nuestros papás Era andar en corbata Era andar en saco Tener una Tener un trabajo Estable Tener ingresos estables Tener mi jubilación Familia Casa Y ahí estaba resuelto Y los papás Eran felices Con esta idea Ir a la universidad A estudiar Y para nosotros Esta percepción Del éxito Cambia totalmente Y ahí viene ¿Por qué no nos gusta Esta jerarquía? ¿Por qué no nos gusta Más el trabajo en equipo? Lo que tú señalabas Yo no necesito Trabajar tanto tiempo Si en un corto tiempo Y buscando las oportunidades Yo puedo tener Mayores ingresos O puedo tener Un estilo de vida Totalmente distinto No necesito vestirme De determinada forma Para reflejar El éxito que yo tengo Realmente el éxito Para esta generación Suena utópico Es ser feliz Es encontrarle sentido Pero es cierto Encontrarle sentido A lo que estamos haciendo Si a mí me dan un proyecto Que yo no creo en el proyecto Que no me motiva Que no me apasiona Honestamente yo digo No me interesa Porque yo quiero Realmente con el proyecto Estar aportando algo A mi comunidad Y a las personas Con las que yo estoy rodeando Entonces el incentivo Ya no es económico Y eso es lo que también Deben entender Los empresarios Las instituciones Que no se trata Solo del dinero Sino que también Se trata del sentido De la visión De lo que yo estoy Construyendo a mi alrededor ¿Has escuchado El growth sourcing economy? Por supuesto Hay un Yo creo que hacia eso Va la humanidad Hay un supermercado En Nueva York Que lo que hace Es que eliminó El ganar Por comprar comida Entonces para que tú Trabajes ahí Lo que necesitas es Ser socio De supermercado Y trabajar una hora al mes A cambio de eso Que recibes Alimentos A un costo reducido Trabajas una hora al mes ¿Tú crees algo? Sí, no, más bien Mientras escuchaba Pensaba un poco También un estudio Que tuve oportunidad De ver De las instituciones En las que los jóvenes Tenían confianza Y me parece Que es bien interesante Porque va un poco En la dirección De algunas de las cosas Que hemos ido mencionando Entonces dentro De las primeras Tristemente no me acuerdo El orden exacto Ni cuáles eran Las cinco exactas Pero sí algunas Que me llamaron Mucho la atención O sea Uno La familia O sea Seguían valorando Muchísimo Su familia Y creo que eso Es bien importante Y es Por supuesto Que es un mensaje Para todos los padres Del rol tan importante Que tienen ellos En la vida De sus hijos Número dos Mencionaban Las empresas O sea Me pareció Muy curioso Porque para ellos Era como Tal vez Organizaciones Que se dedican A construir Resultados positivos Están buscando Role model Y entonces Ellos lo miraban Como algo Que les genera confianza Una marca Les genera confianza Mencionaban Iglesia Iglesia La fe Los principios Religiosos Y mencionaban La información Que encontraban En el internet Entonces Creo que otra vez Nos devuelve La gran pregunta Porque ahí hay de todo Pero muchas veces La gente joven Encuentra cosas ahí Las toma automáticamente Como verdaderas Entonces ¿Cómo desde las instituciones En las cuales Ellos tienen confianza Podemos abordar La formación de criterio Para llegar Al internet Donde ellos Además Encuentran información Que dan por sentado Que es cierta Y que tengan suficiente Capacidad de cuestionarse O sea Tan solo Tan solo Con que Desde la familia O desde las instituciones Educativas Les sembremos La espinita De cuestionarse ¿Verdad? Las cosas creo que Yo usando Lo que dijo Pablo Yo cuando doy conferencias Digo Internet es la calle Entonces ¿A qué edad Va usted a mandar A su hijo a la calle? Necesitamos mandarlo A la calle Eso es bien importante Y que tenga experiencias Y que pueda tener Información Pero a los 10 años Uso ilimitado De un dispositivo móvil Que además Entro a mi cuarto Y nadie me ve Mencionábamos Antes Antes era la televisión Pero la televisión Estaba en lugar público Todo el mundo pasaba Y miraba El dispositivo móvil Tiene un Sí, un componente Una intimidad Que hace Como usted decía antes Pensar al niño Este es mi celular Es mi intimidad Y se pierde un poco De perspectiva Respecto a La necesidad De relacionarse Con otros Y a cuáles son Los pasos Que yo tengo que tener Entonces Volvemos a lo mismo Yo creo que Es una herramienta Maravillosa Es más He estado Frente a Movimientos Poderosísimos A través del internet Y me encanta Me encanta Que los jóvenes Sientan que pueden El único punto es En qué momento Los vamos a tirar A la calle En el momento Que regresemos Para seguir con Dimensión Después de este corte Regresamos Para seguir con Entendiendo Las nuevas generaciones Bienvenidos Dimensión Entendiendo Las nuevas generaciones En los minutos Que nos quedan Les planteo Este tema La historia De la humanidad Se entiende Como un proceso De evolución Por ciclos Hemos tenido Épocas De grandes avances Evolución Buenas noticias Donde la humanidad Ha avanzado Como de hecho Ha sido Y hemos tenido También un proceso De momentos oscuros Difíciles Donde hemos tenido Que aprender Lecciones muy dolorosas Yo en el largo plazo Estoy muy optimista Creo que el mundo La civilización Y la humanidad Va para lugares Maravillosos Están pasando Cosas Que realmente Deben ser motivo De optimismo Y de esperanza Pero también Estoy consciente De que el mundo En este momento Vive un momento complejo Incluso hay analistas Serios que dicen Que podríamos estar viviendo Una de las épocas Más difíciles De la historia De la humanidad Hay demasiadas cosas Moviéndose al mismo tiempo Demasiadas crisis Todo el Medio Oriente La situación de Rusia Lo que está pasando en China No solo en el tema social Y toda la ebullición Que hay ahí Sino también En su tema económico Digamos Las debilidades Que tiene América Latina Hay una recesión Democrática en el mundo Además de económica O sea Hay muchas cosas Que están siendo Muy problemáticas El terrorismo Etcétera, etcétera Las epidemias El cambio climático Hay cosas Muy serias Hay una parte Importante De la juventud Que es Yo creo A la que ustedes Se refieren Desde una perspectiva Optimista y positiva Que lo están haciendo Muy bien Que están enganchados Que usan bien la tecnología Que tienen esa energía Ese entusiasmo Y por supuesto Que esos son importantísimos Y deben ser un modelo A seguir Pero hay una parte Muy importante De jóvenes en el mundo Que lo están pasando Muy mal Estamos viviendo Una época En la que no hay oportunidades Para todos La economía del mundo No está creciendo Ni siendo capaz De generar Todas las necesidades Que tienen Los jóvenes del mundo Luego En esta época De cultura consumista De tanta violencia De tanta confusión Por tanta información Que no se logra procesar Ni analizar Con la profundidad Que se debe Eso está creando También muchos problemas Personales En muchas partes Del mundo A muchas personas A muchísimas personas Entonces aquí De lo que se trata Es de no solo usar Todas estas herramientas De las que estamos hablando Y el promover Estas energías Y este optimismo Sino también De liderar De liderar En una forma Positiva Para que toda Esta estructura Del bien Realmente Se multiplique Y llegue a más partes Del mundo Y cada quien lo puede hacer Empezando desde su casa Su comunidad Su ciudad Su país Y ese es el verdadero reto Yo a lo que voy Y termino con esto Es que Si algo debe hacer La juventud Hoy en día Los que ya están En la posición Como ustedes Que tienen conocimiento Experiencia Madurez Además que se creen Ya con todas Las herramientas Y las fuerzas Para poder hacer cosas Y yo creo que así es Tienen que animarse A tomar otros sectores Por ejemplo Está la política Si la política No funciona En un país El país No funciona Y Guatemala Tiene muchos problemas Sociales Económicos Pero el verdadero problema De Guatemala Es político Como el de muchos Países del mundo Y por eso Es que hay que ampliar Un poco el horizonte Y ejercer ese liderazgo Del que hablo A estas otras áreas Para que al final El saldo sea positivo Y que este ciclo De la humanidad Que les toca vivir A ustedes Puedan decir al final Misión cumplida Más bien creo que el reto Es cómo podemos hacerlo Llegar a cada individuo O sea Cómo podemos asegurarnos Que utilizando Esa gran maravilla De internet Tecnología Digital Comunicaciones Podamos ayudar A que esto que usted dijo Que despierte En cada uno Esta verdadera voluntad De ser un agente de cambio Yo pienso que Esa debería ser La labor más importante De todos los que De alguna manera Vemos ese gran horizonte Porque una persona A mí me gusta La definición De que el líder No es alguien famoso ¿Verdad? Sino el líder Esa es aquella persona Que tiene la capacidad De influir Empezando Por los que tiene cerca Y por los que tiene cerca Entonces si cada persona Se mira como un agente de cambio Y empieza a llevar Esta semillita ¿Verdad? Se empieza a generar Pues un círculo virtuoso En vez de un círculo Yo tengo esperanza Yo tengo esperanza Yo siento que Cada vez más Aquí en mi contexto Hay jóvenes Que están Más conscientes De los problemas De la sociedad Y están un poco Más abiertos A participar Mi generación Fue una generación De mucho pesimismo Nosotros éramos De los que íbamos A los conciertos Y ahí sacábamos Todo La rabia Y las cosas Pero De nosotros Nadie realmente Participó activamente En cosas ¿Verdad? Dentro De los psicólogos Deberíamos de haber Muchos más psicólogos Trabajando Activamente En cuestiones comunitarias Y ahora yo veo Un cambio Ahí Veo Poco a poco Dionisio Te lo juro Que Poco a poco Se ve Hice este trabajo Con los voluntarios De techo Para mí Y se los digo Con todo Y cariño Porque los amo Para mí De ahí vienen Nuestros próximos políticos Y hay una Una sensación De empoderamiento De que yo puedo Esos patogos Manejan Una cantidad De dinero Y lo ejecutan Y se organizan Y ahí no es la ley Del mínimo esfuerzo O sea Están trabajando Muchísimo Pero totalmente De acuerdo Lo que necesitamos Es que Estas personas Que están Metidísimas ahí Asuman esta postura De liderazgo Creo que es un ejemplo De liderazgo Tú podrías Creo que Contarlo Me gustaría mucho Contarles esta iniciativa Del Foro Económico Mundial Porque creo que va Alineada totalmente A lo que estaba diciendo Dionisio ahorita Porque eso es lo que Nosotros necesitamos Y entonces Lo que han creado Es lo que se llaman Los Global Shapers Entonces buscan Entonces buscan Que en cada ciudad Alrededor del mundo Tenemos que ver Quienes son esos líderes Pero esto lo podemos Multiplicar Nosotros aquí en Guatemala Cualquier persona Que nos esté escuchando Y que diga La verdad Esto es un tema importante Podría empezar Su propio grupito De Global Shapers Pero son jóvenes O sea Todos los adultos Que queremos hacer Un cambio en Guatemala Deberíamos decir Ok Yo voy a distinguir Y voy a reclutar A 10 líderes Que yo veo Que son líderes Y agarrarlos Bajo su ala Y mentorearlos Y tomarnos a la tela Y decir Y no importa Traten de agarrar gente Diferentes sectores Este porque es deportista Este porque es artista Y traten de guiarlos No tienen que ser Sus papás Porque dentro de ellos Yo creo que están Los futuros políticos Que nosotros necesitamos Sí Me gustaría contar Pues algo que me pasó A los 24 años Yo tenía mi compañía En Costa Rica En ese entonces Salía a correr Y había un niño Jugando básquetbol Ya corriendo con mis socios En ese entonces Jugando básquetbol Y le preguntamos Que quería ser él Cuando fuera grande Me dijo Que quería ser El narcotraficante Madre grande de Costa Rica Imagínate Y vimos eso Y fue Y tenía las rutas Tenía todo Él quería ser famoso Todo lo que hemos dicho Exitoso Le invitamos a la oficina Le dijimos Mira Si tú en tres meses Venís Lees estos tres libros Sos el mejor alumno Te damos trabajo Te damos trabajo En esta compañía Así quedó Nos olvidamos de él Y tres meses después Un día a las siete De la noche Tocan el timbre En la oficina Y llegó este narcotraficante Pero vuelto Una persona positiva Le dicen Miren Fui el tercer mejor alumno Del colegio Lloré Y le dimos el trabajo Y él sigue trabajando En esa compañía En ese entonces Es el ejemplo De cómo nosotros También podemos cambiar Nuestro entorno Y eso A mí me gustaría Quizás Acotar Y señalar Hasta cierto punto También los espacios Eso es abrir espacios Esto es un espacio Que se nos abre Para discutir Sobre este tema Pero ya Llevándolo a estos niveles La academia Del tiempo Que llevamos De los años Que yo tengo conciencia A nivel universitario Solamente he conocido A una rectora La igualdad La presencia femenina También es otro aspecto Importante De esta minoría De los años Que la universidad Nacional lleva Yo no me he enterado Que haya ni una Ni una mujer Ni un indígena Ni un garífona Liderando en espacio Que tengan estos espacios Y creo que esas son Las cosas Que también deben cambiar No solamente se trata Que se desarrolle un sector Sino también Las instituciones educativas Las instituciones públicas Las empresas privadas Deben entender Que estas nuevas generaciones Tienen un propósito Quieren cambiar las cosas Y también necesitan Abrirse estos espacios A nivel político No digamos Cuanto no quisiéramos Por supuesto estar involucrados Pero luego nos asustan Las propuestas que nos hacen En lo personal Nos asustan las propuestas Que nos hacen Y nos decimos ¿Cómo puedo yo cambiar esto? Y ahí es donde yo creo Que no se trata solamente De buscar un liderazgo De arriba para abajo Sino más bien El poder que tenemos todos De cambiar las cosas Desde nuestra propia perspectiva Hacia arriba De hecho Cabal Una de las cosas Que yo pienso Es que Otra vez Es la persona ¿Verdad? O sea tú decís Todas estas instituciones Que mencionaste Al final están formadas Por personas Entonces son Son los individuos ¿Verdad? Que invierten En su propia formación En que se dedican A profundidad A crecer En altas dimensiones En las áreas Que les apasionan Que se conectan De mente, cuerpo, corazón Y espíritu Hacia donde quieren ir Esos son los individuos Que hacen cambios Y si el camino Es la política Es la política Si el camino Es la empresa La empresa La empresa La empresa La empresa Si el camino Es la educación La educación Si el camino Es la familia Es la familia Yo a veces admiro Los grandes cambios Que hacen por ejemplo Mamás En hogares Que son muy complicados Y que probablemente Es esa mamá Con la poca educación Que pueda tener La que literalmente Le hizo un gran cambio De la siguiente generación De hijos Entonces yo pienso Que creo que Hay que enamorarse Del poder del individuo Hay que enamorarse Del poder del individuo Hay que permitirle Descubrir su propio camino En el minuto Y algunos Algunos Tomarán el camino De la política Y algunos Tomarán otros caminos Pero creo que Lo que necesitamos Es más Que se lo crean Y que realmente Vean en ellos Este gran potencial En el minuto Que nos queda Multiplicar Y que cada uno Pueda usar Los segundos Que les tocan ¿Cuál dirían ustedes Que debe ser La prioridad número uno De cada joven Que está en este momento De la vida Donde tiene que definir Cuál va a ser su aporte Su legado En la humanidad Inteligencia emocional Yo creo que es muy importante Trabajar en ello Nuestra inteligencia emocional Ver hacia adentro Saber qué es lo que nos apasiona Saber qué es lo que nos mueve Encontrar el motivo Y que el contexto No sea un factor Para pensar Que no somos capaces De lograr las cosas Que queremos Convertir el no En sí Yo diría que Como estamos hablando Tanto de tecnología Tienen que Darse cuenta De que existe Un tatuaje digital Y hablamos De toda la libertad Y todo lo que hay Pero ellos ya no están viendo Lo que nosotros vivimos Cada acción Cada video Cada cosa que hacen Los marca Tienen que definir Cuál va a ser su Su proyección Conciencia del entorno Darnos cuenta Que en la medida En que nuestro entorno Funciona mejor Nosotros funcionamos Mejor también Ayudarlos a creer En ellos mismos Y a darse cuenta Que aunque el entorno Es difícil Competitivo Y complicado Ellos pueden creer En ellos Y literalmente Pues multiplicarse Hacia adelante ¿Aceptarían ustedes Si yo digo Que el denominador común De lo que cada uno De ustedes dijo Es que cada uno Tome responsabilidad Es un porción Totalmente Muchas gracias Con ustedes Volvemos la próxima semana Gracias por habernos acompañado Una vez más Los dejamos Con Dimensión Redes Preguntamos a nuestros amigos En redes sociales ¿Cuáles consideras Que son las características Que definen A las personas De las nuevas generaciones? Javier Imedrano comentó Son personas más despiertas Con hambre Por vivir nuevos retos Y decir lo que piensan Les apasiona la tecnología Y las nuevas experiencias Las nuevas generaciones Tienen la oportunidad De comunicar sus ideas Y opiniones En un mundo Cada vez más conectado Y generar cambios positivos En su círculo de influencia Y la sociedad Ateco Arenales agregó Cada vez más sumergidas En un mundo artificial Olvidando lo natural Es cierto Que tienen más información Haciéndolos a todos Más competitivos entre sí Y viviendo una vida Llena de estrés Dan Juárez dijo Su increíble capacidad Para adaptarse A las nuevas formas tecnológicas Lamentablemente Su manera de comunicarse A través de las redes sociales Llega a ser superficial Y no de calidad Lastimosamente Podemos estar conectados Pero no comunicados Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.